Las carreteras almerienses viajarán en el tiempo para vivir la 26 edición de la ruta de vehículos antiguos. Modelos como un Ford T de 1920 o un Rolls Royce de 1934 pasearán por Almería, Illa, Alhama, Santa Cruz o Albuludú. Un mármol es un coche americano, muy bonito, es un sedan, limusina, mármol, luego un Franklin que va a llevar Paco, que también es un coche que ha estado, bueno, guardado varios años y luego viene un Roll también, un Roll que además ha sido testigo en Inglaterra de su compra, ¿sabes? Se compró por un almeriense de las Norias. Que mueve mucha gente y que saca gente a la calle para poder visualizar y para poder ver estas joyas de las que estamos hablando. Serán los días desde el 19 de noviembre hasta el 22 de noviembre, el día 20 estaremos en Almería, el día 21 estaremos en Illa y en Alavia y el día 22 en Santa Cruz y en Albuludú. La fiesta vintage del motor arrancará el viernes con la ofrenda floral La Virgen del Mar. Continuará con la exposición de los participantes en la calle Navarro Rodrigo, en la capital, y por vez primera, camino a cabo de gata y subida hasta el faro. Una hora más, la elegancia, la historia y la clase viajarán en cuatro ruedas por nuestra geografía.